¡Este! Corazón. ¿Iberdroña? Bueno. ¡Este! ¡Gateando con ella, Corazón! ¡Gateando con ella! ¿Te garanta todo? Bueno, Corazón, bueno. ¡Eso es! ¡Es de dentro! ¡Gateando usted, Corazón! Hay que seguir, hay que seguir A ver, salaste Bueno, bueno Hay que ir adelante Hay que ir adelante Bueno Bueno La usita la primera hora Esta es la primera Dechalante Bueno, Carlos, bueno Caminando con ella Hay que seguir Hay que seguir Con eso Bueno, controlero Tiene la vista Lo remedio Ahí está bueno Ahí está Bueno, vamos a Bueno, vamos a Eso es, gente más buena, por Dios Arribita el costeo de izquierda ahora, hermano Constanero ustedes siempre Constanero ustedes siempre ¿Y qué logra? ¿Y qué logra? ¿Cómo la dechalante, Carlos? ¿Cómo la dechalante, Carlos? ¿Cómo la dechalante, Carlos? ¿Qué es usted, hijo? ¿Qué quiere, Carlos? ¿Cómo la dechalante, Carlos? ¿Cómo la dechalante, Carlos? ¿Cómo la dechalante, Carlos? ¿Cómo la dechalante, Carlos? ¿Qué decir? Muy divertido Buenas tardes Gracias. Gracias.